47 kilómetros ¿De aquí a Granada? Sí, de Managua Hay 47 kilómetros De restar 14 Menos 14 Serían 34 kilómetros Arraso No está, pero hay 47 kilómetros Arriba De Managua arriba Hay 111 kilómetros Ya para ir más allá A Zapuá Hay 143 Veracruz ¿De Zapuá para el artista? No, antes de llegar a Zapuá Ah, en Río Allá por las piedras ¿Verdad? Donde venden las rosquillas Allí, ¿verdad? Ahí en Río Venden unas rosquillas Hasta la próxima